Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ay, del hombre que no se arrepiente, ni cierto desierto se quedará Ay, de la mujer que no se arrepiente, ni cierto desierto se quedará ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Estás velando, estás orando, cuando viniera el Señor Estás velando, estás orando, cuando viniera el Señor Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando le encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios